Y ahora mismo el Señor, nuestro Dios, recibirá a Anshon Urrutia en el reino de los cielos. ¡Ay, mi Anshon! Aguanta, Maite, aguanta. Eso, aguanta y quieta. Así, mirando a cámara. ¿Pero qué haces, Pachi? Pues grabar todo, mujer, la recuerdo. ¡Pero que está mi marido de cuerpo presente! Pues por eso, luego es bonito verlo y recordar estas cosas después de unos años. Pues no es mala idea. Además, me ha salido un sermón que ni el Papa. Si quiero lo repito. Tranquilo, que lo tengo todo grabado. ¿Usted también, padre? ¿Pero a qué viene esto? Joder, Maite, que en esta familia no hemos tenido ni una sola boda. Para una vez que nos juntamos todos, hay que aprovechar. ¡Venga! Una foto del grupo con el muerto. Todos juntos. ¡Pero ves que ha tratado un fotógrafo! Hombre, estas cosas mejor hacerlas bien. El vídeo lo puede hacer el primo porque tiene una cámara buena. Pero las fotos, mejor un profesional. Yo luego quiero una foto con la viuda. ¿Te recuerdo? Tienes mala cara, Maite. Estás pálida. No te preocupes, que luego vendrá el catering y podrás tomar algo. Ya verás qué pinchos. ¡Qué falta de respeto! ¡Es que os habéis vuelto locos! Tienes razón. Hemos tirado la casa por la ventana. ¡Que entre la orquesta! ¡Ey! 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 ¡Se ha acabado! ¡No quiero saber nada de todo esto! Mujer, no te pongas así. ¿Encima de que hemos pagado todo esto para que tengas un buen recuerdo de este día? Pero bueno, si no quieres, anduramos el viaje de viuda a Cancún y listo. ¡Viaje de viuda! ¡A Cancún! ¡Ven casa musical! ¡Ven! ¡Ven!